Por ahí el piantempo creo que nos costó un poco, más allá que tuvimos el balón, obviamente por el hombre más, no fuimos efectivos todos, todo lo que tuvimos a pasebol, ahí nos faltó dar el último pase, después con la expulsión el partido se equipara, pero igual siento que fuimos mejor, no lo ganamos por cosas de la vida, pero bueno, ahí está. Lamentablemente no nos sirve, vinimos por la victoria, nosotros vinimos a ganar, era la idea, más porque han sumado todos los arriba, así que como digo nos vamos con una sensación mala, apenados, pero bueno, aún falta, falta torneo, nos quedan cinco finales, puede pasar cualquier cosa. Sí, sí, señorita, todavía Manochi en casa, hay que sumar, hay que sumar a tres, va a ser un partido complicado, espero que la gente vaya porque aún hay chances, aún se puede. A ver, claro, aún se puede, pero el problema es que no dependen de ellos mismos, ¿no es cierto? Y Nair tiene los partidos que le faltan a Universitario de Puebla.